Este es una ciudad deportiva que tiene aproximadamente unas tres hectáreas con la construcción de por lo menos ocho campos de fútbol, clínicas, sede deportiva, sede administrativa. Música Los niños que están allá arriba, para ellos es el beneficio de todo esto. Para el futuro de los niños, para el beneficio del fútbol venezolano y que el fútbol venezolano siga creciendo. Así que muchísimas gracias por eso y ojalá que en Venezuela vean el ejemplo que están haciendo en Venezuela. Música 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 La verdad que hoy queda bastante sorprendido. Ayer por cierto estamos viendo varios partidos reducidos en cada mitad de campo. Estamos viendo los jugadores más jóvenes, las niñas más jóvenes. La verdad que hay mucho talento y seguramente de aquí de Puerto Cabello, por lo menos en esta academia, saldrá mucha gente, a muchos jugadores jóvenes como relevo de jugador de selección. Música Música Quiero ayudar a eso, a que los niños aprendan, que los niños crezcan, que los niños sean futuras estrellas y por qué no puede jugar de la selección. A Rafael, un agradecimiento enorme porque ha sido el impulsor de todo esto, ha hecho realidad todo esto y para él es el agradecimiento porque si él no hubiésemos hecho, o si él no hubiese existido esto, no hubiésemos hecho el campamento, no hubiésemos compartido con los niños y la verdad que yo pienso que todo salió bien. Música Venimos de San Felipe, Estado de Aracuy, estamos aprovechando esta oportunidad, la conocí por informaciones que había en la prensa e internet. Si un niño practica un deporte, tiene que tratar de hacerlo y apoyarse con los mejores. Bueno, buenísima, de verdad que es importante que ahorita se esté moviendo bastante el deporte aquí en Venezuela porque lo hemos visto en Valencia, yo que soy de Valencia, aquí en Portocabello, me quedé impresionada de estas instalaciones porque en Valencia no las tenemos todavía y están muy, muy bien organizadas. Música 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 Música